¡No, no! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Apa, pa! Listo. ¿De lunes? De lunes a domingo. De lunes a domingo. Vamos a tener un rato. Mañana no, porque mañana todo el mundo trabaja. ¡Ah, no! ¡Ay, ay, ay! Así que nos vemos por ahí. Gracias a a la Sandy Van. Salud para Renato Rivas en la Sandy Van. También para Zárate Chévere. Zárate Chévere. Lo máximo. Salud para Rocío. Para Harry, mi primo. Ya nos vemos ahí. Ya nos vemos ahí porque ya tengo que... Y Dios me lo bendiga a todos. Y Dios me lo bendiga a todos. Escóndanse, muchachos. No salgan. Ah, no salgan. Qué conchuga, ¿no? Listo. Limpien, limpien. Hasta su celular. Tienen que limpiar. Limpien su celular. Nos vemos. De lunes a vienes a partir de las 3. ¿Ya? Manten sus chistes, sus comentarios para poder yo contarlo de mi manera. Muy bien. Cevichería Maná. Ceviche Maná. A Pisces. Toda esta gente. Javier Vargas. Saludo para él. Y mi compadre César. César Gil. Ah. De Cevichería Maná. Saludos, muchachos. Nos vemos. Abuelo, ¿qué pasa? La seguimos. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso. ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Cuando el tiempo consuma el blanco nos pinta el cabellón y se acabe lo medio. Allá, con esta canción vamos a recordar también a los no sé quién. A Raulito. Claro, peabuelo. Salate, chévere. Saludos, pasanos. Salate, chévere. Compartan, muchachos. Compartan. Compartan. Saludos. Saludos, cocho. Saludos, cocho. Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Ya no recuerda quién soy Te quise también la playa Tú te enfrentabas al sol Yo me acerqué por la espalda Así osustó iniciar Así era tu desconfianza Buscamos de lo que hablar Y pesaron las miradas Así como se fue Así vengará En ganas de dichiar El viento atraerá Hoy te espero por mi sueño Que mi vida imaginó Eres el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Listo, listo, listo A mí viene un rock rock Un rock que lo sucesa Un caso de viernes Listo, pero Un saludo para toda la familia A la familia Kichis A la familia Kichis A la familia Chéveres Silvanita Silvana Antonella de Perú Ok, saludo, saludo Vamos a ver Vamos a ver, chicos Vamos a saludar Estamos saludando A toda esa gentita Listo, listo, listo Listo, ahora sí Nos vamos, nos vamos Nos despedimos, nos despedimos Ya hemos Estaba enseñándoles El uso de los guantes ¿Ah? Ya hemos enseñado El uso de los guantes De las mascarillas De las mascaronas Unas sin vitamina Otras con vitamina Mamario Yeah Un, dos, tres, va Y ya viene Atención Ya viene la policía Tu imaginación Reprograma en vivo Y yo quedo volando Y yo quedo sobre ti Santo a la música Entro en tu cuerpo Cometa, Henry Cópula y el sueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tu imaginación A intersectarte Perfecto, hermoso Veloz y un minuto Bueno, bueno Tanto la gente Que veré Que nos está escuchando Está viendo En este momento Y dice Caramelo De miel Entre tus manos Te prometo Una cita ideal Algo lento La vitalidad Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Tuyo 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 Llego volando, loco sobre mí, salto a la música, entro en tu cuerpo, cometa Hayley, copula y esperanza, tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Llego volando, loco sobre mí, salto a la música, el uso, el uso de los guantes, las mascarillas, adorando la vitalidad. Un saludo para el Chato Yard, el Chato Yard. Yo soy tuyo, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Un saludo para el Chato Yard, el Chato Yard, el Chato Yard, el Chato Yard. Ajá, lo vemos, lo vemos. El lunes lo vemos. Lo vemos, lo vemos. Lo vemos de los chatos. No, ¿cómo es eso, muchachos? Diez. Sobrino. Hasta el próximo año. Oh, yes. La ex señorita no ha decidido qué hacer. Oh, yes, yes. Es su clase de geografía. La maestra habla de Turquía. Mientras que no es su sodicha. No lo piense en su despicha. Es su dilema. Ay, ay, qué problema. En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando la gente se entere. Y aunque él otra solución prefiere, no llega esa decisión. Esperar es mejor a ver si la regla viene. Decisionen. Decisionen. Cada día. Alguien pierde. Alguien gana. Ave María. Decisionen. Todo puesta. Salgan y hagan sus apuestas. Ciudadanía. Ay, el señor de la casa de alquiler. A pesar de que ya tiene mujer. Ha decidido tener una aventura. A lo Casanova. Y le ha propuesto a una vecina. Que es casada. De la manera más vulgar. Y descarada. Que cuando su marido. Al trabajo se haya ido. Lo llame para el ser. Su enamorado. La señora que no es boba. Ay, se lo cuenta su marido. Que el bravo decide. ¿Cómo no? Invitar al atrevidor. Y ella lo cita. ¿Cuál? Lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado. Con ropa limpia. Que en su esposa le ha plantado. Y trae una flor. Que se encontró en el vendedero. ¡Aló, lo estoy! Dentro de casa en la vecina está el marido. Indeciso sobre el donde está primero. Con un bate de béisbol del extranjero. Y suena el timbre. Y suena el timbre. Comienza la segunda del novembro. Decisiones. Cada día. Jumeras. Alguien pierde, alguien gana. A ver, María. Decisiones. Todo cuesta. Salud de sus apuestas. Salud de sus apuestas. Si cada día no... Manten sus comentarios muchachos, para poder, para poder, más o menos, crear con ustedes... El show, el show, el show, el show Así que, saludos, saludos, saludos a todos A toda esta gente Gente linda Gente de la Santipan Sonido Estudios Andes de Renato Rivas Salad de Chévere Muy pronto Pisis De Pichería del Silencio Y también Mascoteca Canito Show Y también Ricotín, Ricotín también Vamos a ir por ahí también Pero bien Bien cubiertos Listo, muchachos Nos vemos, nos vemos Ok Nos vemos